¿Sabías que acá en 2001 murió un operario? Tras ser despedido de este juego que se llamaba Huracán Dos años después, el juez mandó a clausurar 12 juegos Y entonces el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires Decidió cerrar directamente todo el parque Vinimos al parque de la ciudad a ver lo que hay La iba en la TikTok, me hizo un tren para mí El desayuno para ti Creo que esto debe ser la segunda vez que vengo Sí O la tercera vez Estamos viendo que toda la gente se está yendo ya Porque no tenemos la mejor idea que venir Tarde ya Tarde, porque todavía no cerró Pero dicen que todos los juegos tienen muchísima fila Entonces se están yendo estas gentes Sin fe Me mentiré este parque del mundo ¿Qué tenés que hacer y te perdés? A ver Tengo que decirle los nombres de mi familia ¿A quién? ¿A la policía? No A los señores Ángelo de moño La verdad que aunque hayamos venido tarde Ya queda un buen registro de que es un buen plan para venir Ver ahí a un lago Venís a tomar mate, a jugar ¿Sabías que acá en 2001 murió un operario? Tras ser despedido de este juego que se llamaba Huracán Dos años después El juez mandó a clausurar 12 juegos Y entonces el jefe de gobierno De la ciudad de Buenos Aires Decidió cerrar directamente todo el parque Y ahora estamos en la actualidad viendo cómo se volvió a retomar Hay algo que llama la atención Todas las casillas Están cerradas Menos una, miren Haciéndose un menos esta ¿Será de ahí? ¿Dónde habrá salido despedido? El muchacho se llamaba Hernán Miren, después están todas cerradas Todas cerradas Pero esta está abierta ¿Será este el motivo por el cual haya cerrado el parque? Patio de comida Bandas en vivo Agua caliente por si querés tomar mate O sea, prácticamente podés pasar un día espectacular Papi, chocaste a la señora Sí ¿La chocaste? ¿Por qué? Porque estaba atrás adelante mirando hasta allá ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo?